Las últimas obras que se han hecho en Acinipo, que han sido unas obras que han rondado una inversión de 370.000 euros y que han significado la protección del enclave respecto a todos los problemas que tenían con las lluvias, con las escorrentías, todos los problemas que se tenían a la hora de conservar en el estado óptimo. Y sobre todo, y lo más importante, pues el viernes tendremos aquí, incito, unas jornadas de divulgación y de conocimiento del monumento, del enclave, que van a estar llevadas a cabo por la propia empresa, que será quienes expliquen a todas las personas que nos visiten cómo se han llevado a cabo estas obras y cuáles han sido sus objetivos y cuáles son las dificultades y los problemas que se han encontrado, porque trabajar en un enclave de estas características, como bien hablábamos la alcaldesa y yo fuera de micrófono, no es fácil. A pesar de todo eso, aquí estamos y estamos dispuestos a seguir poniendo en valor este enclave. Y, por supuesto, a seguir trabajando en el estudio y esperemos que la consecución lo más rápido posible de ese convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda para la puesta a disposición de Acinipo al ayuntamiento para que sea nadie mejor que su ayuntamiento, nadie mejor que los rondeños, para poner en valor este enclave. Es verdad que es desconocido en gran parte de la población, pero es una de nuestras maravillas arquitectónicas y patrimoniales, no solo de Ronda, sino de Andalucía y de España, y que nosotros le habíamos solicitado al Gobierno andaluz acciones necesarias para el mantenimiento y también, ya saben que estamos trabajando en el convenio de cesión de la explotación para que podamos trabajar conjuntamente, fundamentalmente cuidarlo, respetarlo y poder abrirlo al público y que se conozca en profundidad este enclave arqueológico maravilloso.